Raúl Molina, este último era duda de última hora, al final ha podido ser repescado por Carlos Sánchez Aguiar para formar en esa formación inicial que ven sobre impresa. Amador bajo los palos ha desbancado al Yugoslavo Zikovic en las últimas jornadas. Defensa también de cuatro con Jaime Molina, Jaime Quesada, Tomás Olías. Y Paqui, en medio campo aparece el primer ex rojiblanco de los cuatro que tiene el equipo amarillo, Pablo Lago. También en la mitad de cancha, Josico, el inglés Vinny Sandwais y Alex que entra por el lesionado David Pierdi en banda izquierda. Arriba, Orlando. Con Raúl Molina, balón al segundo palo, sale Rubio de puño, lo ha dejado muerto arriba. Balón de nuevo colgado, puede marcar las palmas. Se ha acabado ahí. Todo porque, bueno, era un balón comprometido, Rubio tiene que ayudar a echar una mano como así ha sido. Ahí está la organización, estaba descolocado Rubio. El remate de Orlando. Habían cubierto bien de esta forma la portería, enseguida se han echado, cuando ha salido Rubio a la raya. Combinante horizontal con Cubillo, qué buen balón interior. ¡Ojo Raúl Molina! De Raúl Molina y sobre todo la dejada de Cubillo, ¿no? El paso de Cubillo. Se la puede echar en la cabeza. No tiene nada que ver el primer tiempo que estamos viendo. ¡Ojo a Come, media vuelta! Bien además en velocidad y... Sí, pero hemos visto una indecisión ahí de Amador. Amador es que estaba colocando, no sabía para dónde iba a salir el pase o el tiro, mejor dicho. Vamos a ver qué hace Sanway, si busca un compañero, si lo hace picando al balón arriba. Y hay penalti. ¿Pero con Manolo Largo o buscando, provocando esas faltas? Mira, estoy viendo cómo el penalti... No se ve entre los dos perfectamente, ¿no? Y bueno... Al lanzamiento. Abajo Rubio, Sequeiro... ¡Se ha parado Rubio! ¡Qué parada de Manolo Rubio! El lanzamiento no era fácil de detener en la batalla psicológica. ¡Qué instantánea! Más bonita, más emotiva. Rubio le gana el primer pulso a Sequeiro. Penalti detenido y lo ven repetido de forma magistral por Manolo Rubio. Rubio adivinó. Y qué mano portentosa metió el guardameta rojiblanco. Aunque ojo ahora Olías puede marcar las palmas. Segundo palo. Y otra vez, bueno, para tener una fortuna de que han sacado prácticamente el balón. Ahora vamos a ver cómo para el balón. Y nada. ¡Gracias! 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 No se conforma. Ahí está el final. Acabó el partido en el Cerro de El Espino. Atlético de Madrid, B0. Reunión Deportiva Las Palmas 0, ha sido todo desde el Cerro del Espino, Luis Sánchez Duque, Fernando Zambrano, muchas gracias, una tarde más. También a Sara Jiménez por su trabajo en la zona técnica, se quedan en Anoeta, se quedan con el previo fútbol, desde Donosti, José María del Toro, saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel, muy buenas tardes a todos.